Hey que talones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el uniforme de Capitana Marvel Pero bueno, en esta review vamos a hacer una comparativa de CTPs Vamos a probar una con CTP de Ira y una con CTP de Destrucción A ver si da la casualidad de que con CTP de Destrucción también puede hacer las míticas pruebas del canal Así que pues bueno, vamos a comenzar con esta review doble Drago Bien, antes de proseguir le quiero enviar un gran saludo a Gustavo Muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer esta review También ojo, quiero hacer la comparativa de CTPs Más que nada porque el de Destrucción también le quedaba muy bien a la Capitana Marvel Más para PvP, pero yo la voy a probar en PvE porque me sale de los huevos Entonces, obviamente son cromos diferentes, estadísticas diferentes Lo que yo quiero probar es el tema del CTP Así que aclarando esos dos puntos vamos a ver dos cuentas obviamente Dos equipaciones diferentes, dos CTPs diferentes En esta cuenta tenemos 45 de recarga, 55 de todos los ataques, 18 físicos, 31 de energías Y tenemos perforación en 2%, muy importante la perforación en Marvel Future Fight Tenemos por aquí la Capitana Marvel puesto 2004 Me da risa el número Tenemos 44,629 de ataque de energía Tenemos velocidad de ataque, probabilidad de crítico, daño crítico, ignorar defensa y recarga al máximo Es universal humano, mujer super villano Energía, liderazgo y movimiento rápido Tiene liderazgo pero el rey de Wakanda no tiene liderazgo Oh my god Tenemos por aquí todo el equipo en 25 como debe de ser Tenemos varias bendiciones de Odín Tenemos por aquí daño crítico En tema de las habilidades todas están en más 6 Tenemos tipo puesto 5 Tenemos fuerza de Hulk cabreado, todos los hisos despertados Tenemos un CTP de ira bastante galleta Y tenemos el uniforme en legendario ¿Qué uniformes pide? El uniforme de Hulk, el uniforme de Chica Luna, el uniforme de Starlord El uniforme de Dormammu y el uniforme de Mariposa Mental ¿Qué efecto tiene? Cambia los efectos de la habilidad Absorción de Energía Y se aplica a ti Aumenta el daño infligido a los super villanos en 50% Y reduce el daño recibido de los super villanos en 50% Aparte tiene todo el daño y se reduce en 40% Lo cual se me hace gracioso que un villano le haga más daño a los villanos Por lo mismo yo entiendo que va a ir para PvE Digo Aparte el diseño la verdad es que está bastante chido Se llama el último vengador, el uniforme Y en tema de las habilidades cambió la pasiva Se aplica a ti super armadura La habilidad número 1 tiene quemadura y silencio La habilidad número 2 tiene aturdimiento, parálisis con ignora inmunidad Ojo, 20% aumento en todos los ataques La habilidad número 3 tiene aturdimiento, fractura y capacitación Reducción de todas las defensas, acumulable Sin ignora inmunidad, super F La habilidad número 4 permite atacar enemigos que tengan iframe Se aplica enemigo, reduce velocidad de movimiento, aturdimiento, fractura y capacitación Y la habilidad número 5 inflinge daño de quemadura, aturdimiento y capacitación Y a nosotros nos incrementa todos los ataques y defensas en 40% Pequeño tutorial para que aprendas a canjear un código de cristales Primero que nada recuerde que el código solamente funciona una vez Y en este caso el que lo canjea más rápido se lo queda en su cuenta Nos vamos a ajustes Información Cupón Cupón de Marvel Future Fight Le damos en confirmar Y listo, se ha canjeado el cupón en tu cuenta Si fuiste el más rápido será tuyo Muy bien, vamos a probar el nul También obviamente los personajes de apoyo van a ser diferentes en ambas cuentas Porque pues no la revisé Pero bueno, vamos a ver ¿Qué tal le va? Aquí contra nuestro amigo Regalen que tenemos ETP de ira Tenemos strikers de ignorar defensa Yo estoy viendo que como que son súper efectivos los strikers de ignorar defensa contra estos jefes Y aparte pues recalcando que tenemos el tema de De como se llama De la perforación Que de verdad créanme que es súper súper bueno Y la habilidad número 5 sigo sin saber Cuando se cancela Igual ni siquiera sé que dejar que golpee No sé si, quién sabe Ya lo leeré en los comentarios Pero eso sí, en menos de un minuto O sea, en un minuto Pasamos la fase Eso está bien En un minutillo Ok, vamos a hacer esto por aquí, esto por acá Y esto por aquí Vamos, vamos, let's go, let's go Esto por aquí Y vamos a usar la habilidad número 6 Aunque saben que Eso me hace bien raro Que ya no tengamos la habilidad para potenciarnos En plan como antes con la habilidad número 5 O sea, tal vez ya no se potencia de la misma manera Aunque vamos muy rápido, eh Y es a lo que voy En los otros jefes Si el personaje no tiene Reducción de defensa con ignor inmunidad No sirven para nada Pero en estos tipos como Mephisto y Null No ocupan eso De hecho Capitán de Marvel la veo Ahora sí El potencial Contra Null Ya le vi el potencial Pero contra el enanito Vieron que le faltó Si tuviera reducción de defensa con ignor inmunidad Si no lo hubiéramos pasado Pero no tiene Entonces, pues bueno Para los otros jefes Esta tampoco es tan efectiva Pasó lo mismo Con La bruja Escarlata Que su efectividad Se redujo bastante Cuando Pues ya no No tenía la misma forma De paralizar a los jefes Pero Contra Null Se volvió Muy efectiva Bueno Aquí ya Me está dando un poco De Lastimación Está pasado También Y pues sí Null Ya está pasado O sea Nos quedan dos minutos No sé qué debería de pasar Para que ya No lo complete Ok Entonces sí Capitana Mejoró mucho Contra estos jefes Y los otros Pues ya quedaron Muy en el olvido Es que la verdad Las fases De los otros jefes Pues es mucho mejor Jugarlas más bajas Para sacar libros Más rápido Pero Por lo que yo Me pude dar cuenta Ahorita La capitana No funciona En los otros jefes Normales Ok Y ya para terminar Vamos a darle Contra Mephisto Aquí Tuve que poner a Venom Porque si no Yo creo que No me la podía pasar Más que nada Porque saben que Mephisto Pues le encanta Meter en mermas A todos los personajes Entonces Pues sí Muy muy importante Traer a Venom Y también otra cosa A destacar De la capitana Marvel Es que el tema Del tier 3 Si se fijan Tarda una eternidad Para poder Obtenerlo Entonces Digo ahí Yo lo dejo Recalcadísimo Pero bueno En 30 segundos Rompimos la barrera De Mephisto Lo cual Me parece Maravilloso Pero Pues si se fijan Ya estoy Quemadita Ya tengo Las nalguitas Quemadas Así que Pues bueno Vamos por acá En daño Pues la verdad Lo veo bastante bien Sé que tengo que usar La habilidad Número 3 Pero por algún motivo Prefiero usar la 4 Ya casi estoy Cambio de fase Vamos Pégale 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 Ay Wey Uf Logré cambiar Pero En el mejor instante De la vida Ay 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 Corre Corre Amigo Corre Corre Amigo Llegué Chale Ok Bueno Ni pedo Le voy a pegar Con este Para hacer el cambio De fase Porque Ay Lo que le faltaba Del cambio De verdad Que asco Bueno Ya se nos murió Medianoche Eso si Que te baje La velocidad De movimiento Es algo horrible Ok Mephisto Destruido La primera fase El me ha quitado Uno Yo le quito Dos Y así va La vida Y así viene La vida De hecho Ahorita es cuando Se supone Que debería De tirarnos Basura En el piso Si Ahí está Ya 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 Tantas veces Que estoy volviendo A jugar Mephisto Ya me estoy Acordando De De Lo que Hace Eso por acá Esto por aquí Vámonos Let's go baby Vamos Let's go Let's go Pégale Vamos Pégale 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 Duro 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 Contra el muro Duro Contra el muro Amigos Bien Y el CTP Ahí bien Apagadito Como Fulanito Mira de esto Ya no me acordaba Que me fuera A volver A tirar Esto Uy Cíclope Cíclope Mévete Es muy lento Es muy lento La capitana Marble También No es que sea aquí La máxima velocista De todos los tiempos Pero pues Ahí más o menos Se pudo defender Aquí si se fijan Nos está costando Un poco más Raro Que nos cuesta Un poco más Con Mephisto Que con Null En tema de tiempo Digo Para mí Si es raro Que sea Más difícil Pero es que Bueno Es que este Tiene la facilidad De hacerte perder El tiempo Más fácil No 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 Pero si el CTP No se activa Pues no sirve De nada Que si el CTP No se activa No sirve De nada No Ya valió Madre Este pedo Ya valió Madre Este pedo Míos Este pedillo No Ya se la llevó En toda la cara Cíclope Que explote Ni pedo Que explote Ni pedo Mientras actives El CTP No va a haber Tanto problema ¿Me entendiste? Juego Uf Esquivando Ahí el puño Esquivando El puño Esquivando El puño Esquivando 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 Perfecto Bien 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 Todo esquivado Todo esquivado Todo bien Todo correcto Yo que me alegro Se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Pero la capitana Marvel Meltió el gol De media cancha Haciendo que el equipo Gane Y la multitud Enloquece Y pues bueno Aquí queda La primera parte De esta review Vamos a darle La otra A ver en que Nos cocinamos Bien Ya estamos En la segunda cuenta Muchas gracias Adrián Por prestarnos Tu cuenta Para poder hacer Esta review Vamos a Adentrarnos Vamos a darle Rápido Tenemos por aquí Wow Que pedo Con los cromos Tenemos por aquí 33 de recarga 46 de todos los ataques 32 de energía 2 de perforación Tenemos la misma perforación Que en la otra cuenta Bastante bien Tenemos de los cromos Bastantes Pero bastante bien Tenemos aquí La capitana En el puesto 7500 Tenemos Velocidad de movimiento Recarga Esquiva Probabilidad de crítico Daño crítico E ignorar defensa Al máximo Tenemos 40.120 6.000 Menos de ataque De energía Según yo recuerdo Estamos por aquí Todo el equipo En 25 Como debe de ser Por aquí Tenemos penetración De defensa Las habilidades Todas están En más 6 Puesto tipo 6 Ojo de halcón Bueno aquí varía mucho En el otro Teníamos turbo Creo Está el CTP De destrucción Y el uniforme En este caso Está en mítico Aquí tenemos Tres uniformes De los 5 Y los 3 Están en mítico Cuidado Bastante bien Así que Vamos Yo creo que Simplemente Llegarle a Mephisti Y a Null Porque si no El video Va a quedar De 19.000 Años Ok Pues vamos a darle No teníamos Exactamente Los mismos personajes Así que le metí Liderazgo En vez de doble potencia Así que pues bueno Vamos a ver Si hay mucha diferencia En tema de daño Y eso Yo creo que sí Aquí técnicamente El proc No más funciona Cuando se activa Con la habilidad Entonces si se activa Como en este caso Al final Pues vale Para puro Cacahuate Así que esto por aquí Esto por acá Si se fijan Aquí pegó Bastante bien Pero que más Tenemos por aquí Tenemos un Ah ok Tenemos uno De estos morados Ok Es bueno Para tener en cuenta Que tenemos ahí Otra tipo de potencia La verdad Está bastante bien No sabía De esos Se llaman de percepción Verdad De esos casi no tengo De hecho creo que Nomás tengo uno Lo tuve que comprar yo Ok Si o sea En tema de daño Si se fijan Si cambia muchísimo De un CTP de ira A un CTP de destrucción Digo era Más que esperarse Más De esperarse Que si fuera A tener mucha Diferencia Pero bueno Voy a hacer Voy a dar Lo max Para ver si Puedo lograr Pasarme el jefe Y si este nos cuesta La verdad es que Mephisto No creo que le podamos Ganar Es que ya todos Quiero que sean Como la antorcha humana Que ese Con CTP de destrucción Nos queramos ganar A nul Y estoy dándome cuenta Que es mucho mejor Que el proc se active Con la habilidad Número 3 Eh Bien La habilidad Número 3 Si hace bastante Daño Si eh Creo que es Lo mejor Que el proc se ponga En la habilidad Número 3 Si es más efectivo Ven Pero ya O sea Por tiempo No creo que me lo pase Pero Bueno Es algo que acabo De encontrarme Lo mejor es el proc En la habilidad 3 Pero bueno O sea Ay se me olvidó No hay mucho Mucho más que decir O sea Si la quieres Para jefes Si o si requiere El tema del CTP De ira Tal vez de ira O de energía De cualquiera De los dos Pero De que lo requiere Lo requiere Porque les digo Quizás hasta el de energía Pueda funcionar bien Pero El de destrucción Para jefes No funciona Para nada No está No está bien Pero pues Tenía Tenía la espina Tenía la espina Y quería Quitármela Encima Nada más Le pegué Un poquito Para hacer El cambio De fase Pero no Ya no Va a estar Super difícil Que lo podamos Ganar Y eso Que estaba Metiéndole Turbo En plan Para Tratar De avanzar Lo máximo Posible Pero si se fijan No O sea No está Está muy difícil Aunque También Debo de admitir El tema Del Del proc Con la habilidad Número 3 Si es bastante Efectivo Pero bueno Todo Debe de llegar A su fin En algún momento Y capitana Marvel Pues sigue Sin ser O sea Tal vez Para PvP Si sea Buena Con CTP De destrucción Es que Ven Les digo Cazando el proc Con la habilidad Número 3 Es muy buena Pero si le falta Daño Ok No me lo voy a pasar Pero Pues bueno Ahí está la comparación Entre una capitana Con CTP De destrucción Y un CTP De ira Entonces muchas gracias A Adrián Y a Gustavo Por prestarnos su cuenta Para poder hacer Una comparativa Entre una capitana Con CTP De destrucción Y un CTP De ira De hecho iba a probar La mía Porque yo la tengo Con codicia Pero si estoy viendo Que con un CTP De destrucción No le ganamos Al jefe Con el de codicia Nos vamos a quedar Muertos Antes de hacer El primer cambio Entonces aquí voy Dejando este video Muchísimas gracias Nuevamente ambos Por prestarnos su cuenta Para poder hacer Esta comparativa De CTP Y pues nada Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Regala un buen like En este video Y active las campanitas De notificaciones Para que YouTube Te avise Cuando esté en directo O suba un video Nuevo al canal Y sin nada más Que comentar Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!